Listo, muchachos. Entonces, para mí, ¿qué opción podría ser? Yo voy a intentar así a lo loquito. Para mí podría ser 16 y 25. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Entonces, ¿por qué razón 16 y 25? Porque 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 es 16. En este caso, 5 por 5 me daría 25. Profe, pero es que el número está muy largo. Sí, ustedes tienen que mirar hasta que puedan encontrar el número. En este caso, yo voy a intentar menos 16 y menos 25. Hago cruzado, hago cruzado, hago cruzado, hago el cruce, hago el cruce, hago cruzado. Listo, vamos a revisar. ¿Cuánto me daría x a la 2 por menos 16? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuánto me daría x a la 2 por menos 16, niños, por favor? 16 x a la 2. ¿Menos 16 x a la 2? Porque no, lo imprimiste bien. No lo imprimiste bien. Ya mientras que terminó, me voy a meter a la clase con el otro grupo, te revisé lo que me escribiste y revisa el archivo, te lo enví otra vez, porque no se imprimió bien. Y ellos no pueden imprimir, sino que tienen que hacer las tíbulas, todas las tíbulas. ¿Listo? Me dicen, por favor, ¿cuánto me daría menos 16 menos 25? ¿Cuánto me daría menos 16 menos 25? Por favor, me dice. Menos 41 x a la 2. Uy, la profesora adivinó, Ana. Menos 41, x a la qué? x a la 2. Listo. Primer paréntesis. Primer paréntesis. ¿Quién me dice, por favor? x a la 2 menos 16. Menos 16. Y x a la 2 menos 25. x a la 2 menos 25. ¿Me pueden decir, por favor, qué caso es? ¿Deprimis, deprimis, deprimis? ¿Caso qué? ¿Qué? ¿Qué caso es? ¿Caso de agrupación? ¿Cómo me vas a decir qué agrupación, Ana? Voy a poner a llorar, Valentina. ¿Qué caso es? ¿Lo solucioné por aspa? Tiene que ser un trinomio. El 8. El 8. Gracias. ¿Por qué es el 8? Porque no se repite la respuesta. ¿Por qué no es el 9? Porque aquí adelante no hay ningún número. No me digas agrupación cuando no dice agrupación. En este caso sería el 8, que sería trinomio de la primera forma. Profe, ¿tengo que escribir los casos? Sí. Tienen que escribir todos los casos. De la primera forma. ¿Listo? Pregunta, pregunta, pregunta. Yo ya sé que son combinados. ¿Qué caso puedo hacer? ¿Qué caso puedo hacer ahí? Son casos combinados. ¿Qué caso puedo hacer en ese ejercicio? El 3. ¿Cuál es, señorita? Diferencia de cuadrados. Bien, diferencia de cuadrados. ¿En dónde lo puedo hacer? ¿En el primero o en el segundo paréntesis? ¿No que no se puede revolver? Sí se puede revolver. En los únicos, a ver, usted puede hacer un trinomio y devolverse. En este caso. Eso me faltó. Lo que si usted no puede hacer, lo que si usted no puede hacer, es que primero, primero ustedes tienen que evaluar factor común. Si no se puede hacer factor común, sigo. Factor común por agrupación. Si no se puede hacer factor común por agrupación, sigo. Pero, si ustedes tienen un trinomio, usted se puede devolver a una diferencia. O sea de cuadrados, o sea de cubos. ¿Listo? En este caso, estamos en un trinomio y nos podemos devolver a una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x a la 2, sería x. Raíz cuadrada de 16, sería 4. ¿Cómo me daría esa respuesta? Me dicen, por favor, un paréntesis con más, otro paréntesis con menos. ¿Cuánto me daría la respuesta? Con menos. ¿Cuánto me daría? x más 4, x menos 2. ¿Hasta ahí bien? Perdón, x más 2. x más 4, x menos 4, disculpe. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Puedo hacer otro caso de factorización ahí? ¿Puedo hacer otro caso de factorización? Sí, el mismo. ¿En dónde? ¿Quién me dice? En el otro paréntesis. En el otro paréntesis. Muy bien. Diferencia de cuadrados. Excelente. Excelente. ¿Cómo me daría? Por favor, me dicen. Aquí sería x. Y aquí sería 5. Muy bien. Aquí daría 5. ¿Listo? Entonces, 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 aquí sería x más 4, x menos 4. Y aquí sería, ¿qué? x más 5, Nicolás, x menos 5. Perdón, profesor. Y x menos 5. Y en este caso, ¿qué hice? Trinomio de la primera forma, que es el caso número 8, diferencia de cuadrados, dos veces. Profe, ¿pero por qué escribo dos veces diferencia de cuadrados? Porque hicimos dos diferencias de cuadrados. ¿Listo? Voy a explicar el último ejemplo y ya los dejo en paz. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Este ejercicio que se ve, cheverongo, cheverongo. Hagamos este, que la tarea está chever. Listo, vamos a revisar. 12, m, x a la 4. Por favor, contéstenme, muchachos, porque después ustedes no aprenden. Y cuando yo les ponga factorizar, que les pongo, que ustedes definan qué caso es, ahí es donde se van a perder. Pilas con eso, por favor. ¿Qué caso hago de primeras? Factor común. Factor común. ¿Por qué razón, Lice? Porque tiene una letra que se repite. Y adicionalmente a eso, vamos a mirar si se le puede sacar máximo común divisor. Entonces, en este caso, Lice, tiene toda la razón. Lo primero que yo defino es factor común. En este caso, ¿cuál sería el factor común? M. Listo, voy a revisar. ¿Se puede sacar máximo común divisor de 12? De 12, 33 y 9. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice cuál sería? Por favor. Máximo común divisor de 12, 33 y 9. ¿Qué le puedo sacar de primeras? Tercera. Tercera. Gracias por no ignorarme. En este caso, tercera de tres, ¿cuál sería? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué sería? Once. Once. Y tres. ¿Le puedo sacar otra cosa? No, ya no se puede porque ya tengo números primos. O sea que el factor común es 13. ¿Qué le falta a 3M para hacer 12MX a la 4? 4X a la 4. 4X a la 4. Gracias, joven. ¿Qué le falta a 3M para hacer 33MX a la 2? 11M. 11X a la 2. Gracias. 11X a la 2. Si el factor común es 13M, no sería eso, jovencita. ¿Qué le falta a 3M para hacer 9M? Menos 3. Menos 3. Gracias, Manuel. Listo. ¿Qué caso puedo hacer? ¿Qué caso puedo hacer? Ay, espero que aquí me faltó el signo. Perdón, disculpen. Más. ¿Qué caso puedo hacer? ¿Qué caso, niños? ¿Puedo hacer factor común? Acuérdense que cuando ya hago factor común no se puede. ¿Puedo hacer caso número 2? No porque para que sea caso número 2 tienen que haber 4 o 6 o 8. ¿Puedo hacer caso 3, caso 4, caso 5? No porque para que sea caso 4, caso 3 o caso 5 deben haber dos términos. ¿Puedo hacer caso trinomios? Primero miremos si se puede solucionar por aspa. Entonces ahí yo lo soluciono por aspa. Tengo X a la 4. ¿Cierto? Más 11X a la 2. Menos 3. Listo. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 4? Tengo dos opciones. ¿Cuáles serían? ¿Me las regalan, por favor? 4 por 1 y 2 por 2. ¿Cuál intento? 2 por 2. ¿2 por 2? Voy a hacerle caso al joven. 2 arriba y 2 abajo. De la X, ¿qué opción tengo? X a la 2. Y X a la 2. Si hay un menos, ¿qué opciones de signos tengo? ¿Quién me dice? ¿Menos por menos? No. Si tengo un menos, ¿qué opción? Más por menos. No. Más por menos. Sí, perdón. Sí, tú sí tienes toda la razón. Y es que nada. Más por menos. Tienes toda la razón. ¿Por qué más por menos? Porque cuando aquí hay un menos, solo hay dos opciones. Más por menos o menos por más. ¿De quién depende? Del signo de acá. Si ahí hay un menos, si ahí hay un más, sería más por menos. Listo. Muy bien. Vamos a revisar si el joven tiene razón. ¿Qué opciones tengo de 3? Solo tengo una que sería 3 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me sirve, si no me da, tengo que cambiar solamente la opción del 4. Nada más porque el 3 por 1 ya sería. Eso me da 3, 2x a la 2 por más 3. Me daría, acordémonos que es cruzado. Acordémonos que acá es cruzado. Acordémonos que acá es cruzado. ¿Cuánto me daría 2x a la 2 por más 3? Más 6x a la 2. 6x a la 2. Muy bien. ¿Y cuánto me daría 1? 1. 2x a la 2 por menos 1. 2x a la 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2x a la 2. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Me pueden decir, por favor, por favor? ¿Cuánto me da esa resta? ¿Cuánto me daría la resta? Más 4x a la 2. No me sirve. ¿No es? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como yo escogí 2 por 2x y 2x, quiere decir que 2 por 2, quiere decir que así cambia de posición, no me daría. Porque está 2x, 2x a la 2 y 2x a la 2. O sea que de una vez cambio la opción de 4 por 1. Vamos a revisar. 4 por 1. A ver. 4 por 1. Vamos a revisar. A ver. 1x a la 2 por más 3, me daría más 3x a la 2. ¿Cierto? ¿Cierto? Y aquí 4x a la 2 por menos 1, me daría, me daría menos 1x a la 2. Entonces, eso daría más 2x a la 2. Y esa no es la respuesta. Tiene que dar más 11. ¿Qué hago? Cambio de posición. Vamos a revisar. Aquí coloco el 1 y aquí coloco el 3. ¿Listo? ¿Cuánto me daría 4x a la 2, perdón, 1x a la 2 por más 1? Me daría más 1x a la 2. ¿Cierto? ¿Cuánto me daría 4x a la 2 por menos 3? Menos 12x a la 2. 12x a la 2. ¿Cuánto me daría la resta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto me daría la resta? Menos 11x a la 2. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Está bien? ¿Me dio igual? No. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me da igual el número, pero el signo no. Cambio de posición este. Entonces, aquí sería el 1. Y aquí sería el 4. Vamos a revisar si así me da. Listo. Y acá también cambio de posición. Entonces, quería acá el 3. Y aquí sería el 1. Vamos a revisar si así me da. 4 por más 3 me daría más 12. ¿Cierto? Y 1x a la 2 por menos 1 me daría menos 1x a la 2. ¿Y cuánto me daría la resta? 1x a la 2 más 11x a la 2. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Quién me dice? 1x a la 2 más 3. Sería x a la 2. 4x a la 2 solamente. Ah, sí. Más 3. Y aquí sería 4x a la 2. Menos 1. Menos 1. Listo. ¿Qué me faltaría? Primero que todo. Ah, no. Primero que todo. ¿Qué caso es? Caso 6, caso 8 o caso 9. Caso 6, caso 8 o caso 9. Caso 9. ¿Por qué razón? La respuesta no se repite. Y acá en el trinomio hay un número adelante. ¿Pilas con eso, muchachos? Esto lo tienen que hacer en la evaluación. Caso 9. En este caso sería el trinomio de la segunda forma. Segunda forma. Muchachos. Adicionalmente a eso, al x a la 3. A x a la 2, perdón. Más 3. Más 3. Por 4x a la 2. Menos 1. ¿Qué le hace falta? ¿Quién me dice? Adelante, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Adelante. 3M. 3M. Muy bien, señorita. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Puedo hacer otro caso de factorización? ¿Puedo hacer otro caso de factorización? ¿No se puede devolver o sí? Sí se puede devolver cuando se hace un trinomio. Entonces, creo que es caso 3. ¿En dónde, señor Nicolás? Repito, sí se puede devolver. De pronto, yo lo sobreentendí mal. Sí se puede devolver cuando es un trinomio. Cuando es un binomio, no. Pero cuando es un trinomio, sí. Pero solamente se puede devolver a los binomios. ¿Cuál caso? Al caso 3. Caso 3. Muy bien. Caso 3. ¿Qué sería diferencia de cuadrados? ¿En dónde lo hago? ¿Quién me dice? En el primer paréntesis. ¿En el primer paréntesis? ¿3 tiene raíz cuadrada? Entonces, en el segundo. En el segundo. ¿Qué es con eso, Nicolás? En el segundo. ¿Por qué razón? Tienes que revisar muy bien. Acuérdense que nadie ya les va a decir cómo tienen que funcionar. Hay casos que ustedes ya vieron y yo ya no voy a tener que repetir diciéndole que para que sea caso 3, los dos términos deben haber un menos a la mitad y los dos términos deben tener raíz cuadrada. En este caso sería 2x y aquí sería 1, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Uno con más, el otro con menos. Y aquí sería 2x más 1. 2x menos 1. ¿Y qué me faltaría adelante? ¿Qué me faltaría adelante? 3M de primeras. ¿Qué también me faltaría? 3M y en paréntesis. Y en este caso sería x a la 2 más 3. Listo, niños. ¿Cuál es la tarea de revisar los videos? Porque a partir de mañana, en este caso vamos a comenzar, el taller que vamos a hacer mañana es mezclando todos los casos. Mañana, como lo pidió Valentina, sí, Valentina, discúlpame. Mañana, mañana les voy a dar la ficha bibliográfica qué es lo que tienen que hacer para esto. Bueno, gracias. ¿Listo? Pilas con eso. Ahora ya vimos. El taller de mañana son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. ¿Qué quiere decir? Que nadie les va a decir qué caso es. Usted tiene que mirar. Les voy a generar como una ficha. No, no, pero no me va a pasar mucho. Entonces es que, digamos, son 8 casos ya y usted nos deja como 10 ejercicios. No se preocupe que en un solo ejercicio usted puede factorizar 3 veces. Así haga 5 o 6 mañana. En un solo ejercicio usted tiene que hacer 3 veces. Michael, Michael, tenga en cuenta que así va a ser la evaluación bimestral. El ejercicio no está bien, Michael, hasta que usted no factorice hasta lo último. Hasta que no se pueda más. A usted le sirve más que yo ahorita le haga y le coloque 10 ejercicios en donde usted sepa bien factorizar que la evaluación bimestral usted no sepa ni siquiera qué tiene que hacer. Pilas con eso. Porque la evaluación bimestral yo le pongo a usted los casos, yo le pongo a usted los ejercicios. ¿Usted qué tiene que hacer? Factorizarme hasta el último, la última factorización que haga y definirme los casos. Eso es realmente la evaluación bimestral. El problema es que usted no sepa qué casos son. El problema es que usted no sepa identificarlos. Ese es el problema. ¿Y cómo obtienen eso con la práctica? Nada más. ¿Listo? Mañana entonces hacemos la ficha bibliográfica y hacemos el taller. ¿Cuál es la tarea de hoy? Repasar porque nadie les va a decir cómo se soluciona. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Nadie les va a decir. ¿Listo? Chao. Que tengan una feliz tarde. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.